Generar requerimiento de materiales. Ingresar a la opción solicitudes de materiales. Clique en el botón nuevo. Seleccionar el almacén que solicita. Seleccionar la planta y el almacén que despacha. Digitar motivo de inventario. En este caso se utiliza el motivo 231. El campo solicitado por, se carga por defecto. En el campo observaciones se puede registrar algún comentario referencial. Pulsar la tecla F2 para agregar una fila. En la columna código material digitar el código de producto. Si no se conoce el código pulsar la tecla F1 para abrir la ventana de búsqueda. Seleccionar la presentación del producto. En la columna cantidad de referencia solicitada, digitar la cantidad a requerir. Finalmente, clique en el botón guardar para grabar el correlativo. Finalmente, clique en el botón guardar para grabar el correlativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!